Twitter y el mundo de las letras van unidos de la mano y nuestra influencer de la semana es el mejor ejemplo. La periodista y escritora Cristina Selva acaba de publicar, junto a Antonio Marcelo Beltrán, un libro sobre relatos de terror bajo el título Crudos, sucios, sangrientos. No os perdáis su lado más tuitero. Hola, soy Cristina Selva, periodista y escritora murciana. Quiero mandar un saludo a los espectadores de Trending Morcia. Las redes sociales para mí son un pilar básico, tanto en mi vida personal como en la profesional. Y estoy presente en ellas en la medida de lo posible. Me divierten y me ayudan a darme a conocer. Ante todo soy tuitera. Esta red social me tiene totalmente enganchada desde hace más de 5 años y medio. Y bueno, pues a través de Twitter me informo con las listas, me divierto e intento crear mi propia marca personal y profesional. También promociono mis libros, que son estos que están aquí. Y he conocido a personas muy especiales en esta red, a compañeros, amigos, lectores e incluso clientes. Además, Twitter me sirve como un desahogo personal, sobre todo en las noches de insomnio, y para lanzar de vez en cuando algún microcuento o alguna poesía o alguna tontería que se me cruza por la cabeza. De vez en cuando vuelvo alguna foto en Instagram, como mero divertimento. Me pierdo en océanos de imágenes inspiradoras en Pinterest, me encanta. Donde también he creado los tableros de cada uno de mis libros. Y por supuesto intento estar presente en LinkedIn, desde donde he conseguido contactar con muchos profesionales y clientes. Y varias de estas relaciones, pues más adelante he conseguido monetizarlas. Me intento estar presente en Goodreads, que es la red social por excelencia de lectores y escritores. Donde puedes ponerte en contacto directo con los lectores y ellos te comentan, te hablan y hablan de tus libros. Y por ahí puedes saber si lo estás haciendo bien o no. Y bueno, pues como veis intento estar presente en varias redes sociales en la medida de lo posible. A veces son demasiadas, porque también llevo algunas cuentas de clientes. Pero la verdad es que me resulta una actividad bastante apasionante. Y bueno, de vez en cuando sí que reconozco que siento la necesidad de desconectar. Así que estoy tres días sin entrar en ellas y vuelvo a la carga luego con más fuerza. Y esa es toda mi relación con las redes sociales. De nuevo, un saludo muy grande a todos los espectadores de este grandísimo programa Trending Murcia.